Se escucha la agonía, se escucha la agonía de la selva Amazonía, de la selva Amazonía, ay, 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 de la selva Amazonía. Aluminio sacan fácil, aluminio sacan fácil, por los laos del Brasil, por los laos del Brasil, ay, 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 por los laos del Brasil. Levantan toda la selva, levantan toda la selva, pa' sembrar aceite palma, pa' sembrar aceite palma, ay, 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 pa' sembrar aceite palma. Los árboles son testigos, los árboles son testigos del fracaso de los hombres, del fracaso de los hombres, ay, 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 del fracaso de los hombres. Qué linda es mi tierrita, qué linda es mi tierrita. El hombre es el bellaco, el hombre es el bellaco, ay, 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 el hombre es el bellaco. Es tan peligro extinción, es tan peligro extinción, la floresta misionera, la floresta misionera. Pasada y lleva la vida, pasada y lleva la vida, armonía y claridad, armonía y claridad. Luchemos con nuestros cantos, luchemos con nuestros cantos, defendiendo la tierrita, defendiendo a Pachamama. Y los derechos de caucho, y los derechos de caucho de esta humanidad festiva, de esta humanidad festiva. Ay, 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 de esta humanidad festiva. Ay, 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 ay